Venga a ver lo que sobró de mí Lo poco que ahora soy Te mató un sentimiento Que era casi flor Hoy solo me dejó Y todavía dice a todo el mundo El errado soy yo Venga a ver El llanto amargo que mis ojos Lloran por su amor Venga a ver la muerte lenta De mi corazón Que se entregó de más Pensando en recibir Así felicidad ¿Quién va a lo fue? ¿Quién va a lo fue? Me dediqué solo a tu vida Con gran pasión Y descubrí Indiferente Me hizo pensar Que no soy gente Cuanto más que yo Me digo a ti No volveré nunca más Eso no se hace Venga a ver Que ya sufrí de más Que ya sufrí de más De más Que ya sufrí 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 de más ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 Amén.